Buenos días, después de no sé cuántos directos todavía empiezo con la cámara enfocando donde no es. Buenos días, ya tengo por aquí a Cris, que hoy tenemos un café. ¿Cómo estáis? Pues voy a dejar un poquito que os vayáis uniendo, que acabamos de empezar, de arrancar la mañana de lunes. Bueno, seguro que ya habéis empezado la mañana de lunes muchísimo antes, porque son ya las 10 de la mañana, así que imagino que además si tenéis peques, los habréis llevado al cole. Y en mi caso, bueno, hoy hace un día, no sé por dónde estáis, pero aquí está nublado, hace un día lluvioso, muy feo, y yo estoy como el día. Pero antes de entrar estaba pensando, ¿cómo hace cuando nos sentimos mal, cuando decimos, tengo un mal día, qué mal me encuentro, tengo las emociones, han por he discutido, he estado enfadada o he tenido un mal fin de semana? ¿Y cómo hace el ir arrancando con eso? Es decir, me explico. Si yo digo, me encuentro fatal hoy, hoy estoy como el día, es que me encuentro, no tengo ganas de nada, estoy desanimada, ¿creéis que voy a mejorar? No. Así que me he dicho a mí misma, vale, no siempre hay que estar bien, porque no siempre hay que estar bien, hay veces que se está mal. ¿Por qué estoy mal? Estoy cansada, estoy nerviosa, bueno, yo hablo por mí, ¿vale? Luego vosotros si queréis me escribís aquí o si queréis dejáis en preguntas y hablamos un poquito, le voy a dar ahora paso a Cris. Este ha sido un fin de semana intenso para mí, teníamos sesión de máster, era la última sesión del máster que estoy haciendo. Una sensación como de tristeza, de alegría, porque he completado el máster, pero también un poquito de tristeza, aunque sé que no se acaba porque ahora llega la parte más, para mí más difícil. No se me ve, me dices, ¿cómo que no se me ve? Llega la parte más difícil que es la del trabajo de fin de máster. Y eso, pensar en que tengo que hacerme generar estrés, porque claro, hay otros proyectos en marcha, los niños, la casa, cambios. ¡Hola! ¡Hola Cris! A ver... Rontando mis penas. Decían por aquí que no se me veía, pero no sé si era mí, era ti. A ver, yo te veo bien. Bueno, tira sana, Ana Belén, que está por aquí. ¿Me ves bien? Sí, te veo bien. No sé si se me escucha bien a mí, se me escucha bien porque estoy en el balcón, aquí en la terracita, hace un día de mierda también, pero he dicho, me voy a la terraza, me abrigo y a ver si empiezo el día de otra forma. Pero estás en Bilbao, ¿no, Cris? Yo estoy en un pueblito cerca de Bilbao, pero es Cantabria, se llama Castro, Castro Urdiales. Sí, sí, Castro Urdiales. Que es muy chulo, muy chulo y tenemos aquí, nada, la costa aquí al lado y la playa. Pues fíjate que la idea que has cogido me parece buenísima porque yo estaba hablando de eso precisamente. Estás así como un poquito de, ¡guau, qué día más feo! Pero te sales a la terraza, te da la brisa, te da el aire, ves las brisas... Pues sí, porque no hace frío. Entonces, como no hace frío, he dicho, mira, me voy a poner aquí en la mesa, voy a empezar el directo con Diana, me voy a tomar mi café y me voy a poner aquí a trabajar. Hoy me saco el portátil fuera. Fíjate. Aunque sea con la manta. Aunque sea con la manta, pero ya aunque solo sea el cambiar de actividad, de zona, de... Sí, hace mucho. Hacer lo mismo, pero lo haces en otro espacio y parece que no, pero pues a lo mejor va a ser esto porque, claro, yo ayer estaba comentando que ayer tuve la sesión de máster y estuve todo el fin de semana metida en la misma habitación. Y a lo mejor hoy sería un buen día precisamente para que haga las cosas en otro sitio, ¿no? Hoy tienes que salirte al balcón, Diana. Eso creo yo. Aunque hace un día, claro, es que no lo veis, pero hace un día está... Es que no se va a ver porque va a pegar la luz, pero mira, está todo nublado, o sea, como si... Bueno, hace un día norteño... Bueno, yo os voy a... No sé si veréis, pero es que hoy igual os doy envidia. A ver. Ahí al fondo no se ve, pero esto es mar todo. ¡Eso es mar! ¡Ah! Eso de ahí es mar, que no se ve nada porque está súper nublado, pero he dicho, tengo que salir para tomar un poco de vitamina. Y eso que vengo de hacer un fin de semana de desconexión brutal, de irnos también a otro pueblito, porque mira, es lo que tiene el confinamiento, que como no nos podemos mover ni cruzar la frontera, los vascos no pueden venirse a Cantabria, pues está esto vacío. Entonces estamos aprovechando para hacer turismo rural. Así que hemos recargado pilas. Por aquí, por Madrid, estamos igual. Mira, pregunta.mamá, que le voy a contestar antes de nada, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tópico? Pues el tópico es la vida, el tópico es la maternidad, el tópico es que estamos aquí enclaustradas, metidas en nuestras habitaciones, teletrabajando, y nos está contando Cris, que ahora os la voy a presentar. Mira, si está aquí, Eli, bonita. Eli, un beso. Digo que nos está contando Cris que como no se puede salir lejos, ella está haciendo turismo rural, que se suele decir que es conocer la zona, que a veces yo creo que es muy importante hacerlo, porque a mí me ha pasado irme a otra ciudad y estar, pues no sé, irme a París y decir, ¡ay, qué bonito el Arque de Triunfo! ¡Qué bonito! Y luego digo, ¿y yo le he ido a la Puerta de Alcalá? Es verdad, ¿eh? Y fíjate, y esto me lo voy a llevar a las personas, ¿qué nos pasa con la gente que queremos? Con nuestros hijos, nuestra pareja, que no las miramos con la misma ilusión que miraríamos un monumento de una ciudad diferente a la nuestra. Totalmente, al final yo creo que es un poco que entramos en la rutina y no somos capaces de parar, que es este nombre que, o sea, este verbo que tan en auge está estos últimos meses, este último año, ¿no? Pues eso, la necesidad también de parar y mirar a los nuestros y mirarnos a nosotras mismas, porque es que a veces vamos tan rápido por la vida que... También decían eso, que teníamos que mirar como si estuviéramos de vacaciones o estuviéramos de turismo, ¿no? Así que no sean las que nos están por aquí que nos cuenten qué ven desde la ventana, porque a mí haber visto el mar me ha encantado, y eso que está nublado, Cris, pero... Eso que está nublado, no se ve nada, pero bueno, yo ya os he mandado ahí un poquito de vitamina y de energía y de verde. Reconozco que a mí el mar me encanta y tener ahí el, vamos, yo me lo voy a imaginar que lo tengo... Claro, yo solo veo edificios, fíjate qué diferencia, ¿no? Ver solo bloques de edificios a tú poder estar viendo el mar, que cambia. Bueno, pero si cambias de escenario, Diana, ya eso que te pegue el aire en la cara, ¿verdad? Y salir ahí de ese fin de semana tú y yo tan claustrado, seguro que ya cambias un poco la semana. Seguro que sí, aunque sea... Yo tengo una ventana por la que se ven bosques, o sea, se ven árboles. Pues ya está. Por aquí hablan también que se ve la montaña, o sea, y de espaldas el mar, otra que también ve el mar, pero bueno. Pero bueno, hoy ha tocado toda la gente marítima, mira un jardín... Hoy ha tocado costa. Hoy ha tocado costa, un jardín con verde, que también hace mucho, yo no sé, pero los colores verdes a mí también, el azul, el verde, me transmiten mucha tranquilidad. Bueno, Cris, que yo, fijaros, yo, Eli, de campo, claro, y a un rubio de ojos azules, ¿veis? Pues esto estábamos diciendo que qué tenemos cerca para mirar, que a veces nos vamos muy lejos a mirar y lo más bonito lo tenemos al lado, ¿no? Totalmente, o prestamos atención, pues eso, ¿no? A personas que a lo mejor, pues compromisos, pues bueno, cuando ya cierras la jornada, pues como que sigues otra vez en esa rutina y dices, jolines, pero que es que vamos a hacer un poquito de caso a los que tengo aquí cerca, ¿no? Que nos cuesta un montón. Vamos a darle la enhorabuena a Bakangi, que acaba de ser tía y está feliz por su sobrinito, así que mira qué bien. Qué bien. Una nueva vida. El otro día, justo ayer además, nuestra profesora de máster acaba de ser abuela y nos enseñó a la nieta qué cosa más bonita, qué voy a decir yo de los bebés. Un bebé. Están bonitos, están bonitos. Bueno, Cris, que yo iba a decir que tú y yo no nos conocemos personalmente, que es una de las cosas bonitas que nos ha traído esta situación y es que a través de las redes hemos podido coincidir y conocer a personas que están haciendo cosas por otras. Y en tu caso, Cris, tu cuenta, que la voy a dejar fijada, es Educar en Tribu. Educar en Tribu. Pero creo que antes era Corazón de Blandiblu o algo parecido. Antes era Corazón de Blandiblu. Bueno, es que, a ver, todo empezó con un proyecto como muy personal. Yo tenía mi cuenta, bueno, yo tengo mi cuenta personal, pero decidí abrir otra cuenta, Corazón de Blandiblu, pues bueno, a raíz un poco de empezar a conectar con todo este mundillo, ¿no?, de la maternidad y todo esto. Porque a nivel profesional... Porque tú eres madre, Cris. Yo soy madre, tengo una peque de cinco añitos y bueno, pues mi maestra de vida, ¿no? Y al final, como hablamos siempre, la maternidad como que te da un giro que te hace repensar muchas cosas y replantearte, pues, qué estás haciendo, ¿no?, realmente. Y entonces, pues bueno, yo me sentí un poquito, a ver, yo de profesión soy licenciada en investigación y técnicas de mercado. O sea, fíjate tú a dónde... Yo, cuando lo vi, te tengo que decir que seguro que hay aquí por aquí más mamás, bueno, tengo a Elisa, que es compañera mía, pero muchísimas, muchísimas personas que vienen a certificaciones o que vienen a los talleres, vienen de carreras más tecnológicas, de pensar, de buscar la lógica a las cosas. Y yo no sé si tiene algo que ver con esa necesidad de saber que tenéis, de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los procesos, por qué pasa lo que pasa. Bueno, a ver, yo creo que al final es eso, ¿no? A mí mi hija me puso ahí un poco en las cuerdas de necesitar buscar información, porque yo, pues sí, es verdad, queríamos ser padres, teníamos muchísimas ganas, pero de esto que no te, o sea, no sé, no te formas ni te informas quizás, ¿no? O sea, pues como que todo dejas que vaya pasando, estás con tu cabeza en el trabajo y, bueno, hasta que de repente, pues nace el bebé, los primeros años parece que lo controlas, ¿no? Que todo va, bueno, bien, igual no duermes mucho, igual tal, pero bueno, bien. Y llega esa edad de los dos añitos y medio, tres añitos, Martina, que, bueno, pues yo empiezo a, primero, primero empiezo a pensar en cuántas cosas me estoy perdiendo, ¿no? Porque, pues eso, yo estudié, tengo esa licenciatura, siempre me he movido profesionalmente, pues llevo 20 años trabajando en el mundo del sector textil y, bueno, y siempre he estado liderando mucho equipos, ¿no? Equipos comerciales, gestionando equipos comerciales. Y dentro de eso, siempre me ha apasionado la formación. Y la formación con una visión un poquito también, pues más consciente, ¿no? Dentro de que estamos en la venta, pues esa visión más de, bueno, qué vendes, ¿no? Vendemos sensaciones, cuando viene un cliente, qué queremos transmitir, al final que se lleve una experiencia, ¿no? Una experiencia bonita, agradable, que te recuerde a ti por la persona que eres, ¿no? Por el producto que estás vendiendo, ¿no? Un poquito todo este concepto. Y, bueno, y entonces, pues, bueno, aparece Martina en nuestras vidas y nos mueve así todo y, entonces, yo digo, vamos a ver, esto hay que llevarlo por otro lado. Y empiezo a informarme, pues ya te digo, con dos añitos y medio, tres añitos, empiezo a informarme y estoy solapando, ¿no? Mi trabajo con toda esta formación que, a priori, es para mí, ¿no? Bueno, me encuentro con tu maravillosa compañera y amiga Eli, de ahí también una súper grandísima amistad con Rocío de Comadreo, que somos, pues eso, tenemos una relación súper bonita y, bueno, y otras muchas más personas que no están tanto en redes, pero que hemos creado una red, que somos tribu. Y así que, Eli, muchas gracias porque todo empieza más o menos con ella. Es mi primer contacto con la disciplina positiva, el taller que hacemos, y me empiezo a enganchar muchísimo en todo esto, ¿no? Siempre me había gustado el mundo también emocional, la gestión emocional, pero ya más aplicada a empresa, a mi trabajo y tal. Entonces doy un giro y pienso, Jope, y si todo este conocimiento lo vamos ampliando y enfoco esta formación en vez de equipos comerciales a equipos familiares, que al final es como la empresa más importante a la que tenemos que atender, ¿cuál es? Pues la familia, pues digo, pues hay que me voy a la familia. Y ahora me estoy formando un montón, bueno, pues acabo de terminar una formación de asesora familiar especializada en crianza consciente y educación emocional con Ivonne. Ah, vale, porque estaba viendo que de disciplina positiva llegaste a certificarte y todavía no. No, no, no me llegué a certificar. Fíjate que estuve a puntísimo porque ya con Marisa Moya, porque iba a venir a Bilbao, de hecho, a hacer presencial. Al final con todo esto del COVID, pues claro, se tuvo que anular todo el tema presenciales y eran online. Y a mí el online para ser dos días, o sea, de fin de semana, jo, no me llega, digo, yo quiero físico, yo quiero tenerla aquí cerquita, ¿no? Entonces como que lo aplacé y en ese, bueno, pues en ese tiempo hice lo de Ivonne, que era una formación pues a nivel profesional, pero todavía no había lanzado el máster. Y entonces se me solapó con el máster. Esta formación ya nada, ya casi casi está finalizada, pendiente de entregar pues la tesina esta final, ¿no? Y se me solapa con el máster y ahí que me voy de cabeza también al máster pues ya como para poder ya cerrar el círculo. Tú fíjate, empezaste con una cuestión personal que yo creo que casi todos hemos empezado así, ¿no? Que fue, como dices tú, el nacimiento de Martina. Bueno, no tanto el nacimiento, sino esa edad que hablaba de esos terribles dos años que les han titulado así, ¿no? Con ese nombre. Pero que te vuelve igual un calcetín, ¿no? Totalmente. Que lo tienes todo controlado hasta que ese ser empieza a decir, oye, que ya no soy un bebé que me pones, me quitas, me dejas. Totalmente. ¿Qué fue lo más difícil o qué fue lo que te llevó a ti a buscar ese...? Pues mira, yo lo más difícil y creo que al final es como el tronco, ¿no? A lo que me quiero, a lo que estoy enfocando con las familias, ¿no? Es que yo sentía una profunda desconexión. O sea, yo es que me sentía muy desconectada y no sabía gestionar esa rabia que ella me hacía ver, pues claro, de la única manera que sabía, ¿no? Con las mal denominadas pataletas, rabietas, todas estas reacciones emocionales que al final no dejaban de ser una profunda desconexión, tanto ella conmigo principalmente como yo con ella. O sea, entonces yo dije, a ver, esto no puede ser así porque yo sentía que me retaba diariamente, que no conseguíamos además... Bueno, pues que yo estaba como muy en la cabeza, ¿no? Y claro, ella me estaba hablando en otro idioma. ¿Tenías gente a tu alrededor que te diera consejos de una u otra manera? ¿Algo así? ¿O esto es normal? No, mira, a ver, yo tengo cerquita... Bueno, mis padres viven en Bilbao, pero al final tampoco es estos padres... Claro, nosotros al final estamos en otra ciudad, con lo cual estamos solos prácticamente aquí haciendo y deshaciendo un poco a nuestro gusto. Y mi madre siempre ha sido de, bueno, de dejar un poco, o sea, de no dar consejos si no te los piden, ¿no? No sé cómo decirte nunca en ese sentido, pues muy bien, porque nunca tampoco... Ay, hija, pues no la cojas porque si la coges no sé qué. Ay, es que esto es así. No, me ha dejado hacer y disfrutarlo y a mi manera y muy bien, ¿no? Pero sentía eso, sentía que, pues esa desconexión que sentimos muchas y que no sabemos tampoco muy bien de dónde viene, que no entendemos a nuestros hijos, ¿no? Sí, te lo pregunto porque hay muchas mamás que pasan por ahí y a la conclusión a la que llegan es que alguien coge y les dice, no, pero esto es normal, es que esto lo que tienes que hacer es más mano firme, pues no le consientas, pues no le atiendas cuando llora. Sin embargo, tú dijiste, aquí hay algo que no, que no, que ahí... Aquí hay algo que no puede ser, eso es. Tú tuviste la suerte de cruzarte en el camino de Eli, ¿no? Y gracias a eso llegaste... Y de ahí, o sea, ¿sufres una transformación? De ahí eso es, entonces yo, bueno, cuando empiezo con Eli y yo ya estoy en proceso de dejar mi antiguo trabajo, de darle un vuelco a todo, pues porque, bueno, pues no sé, yo lo achacaba un poco a las circunstancias un poquito como de fuera, ¿no? A las circunstancias económicas, el mundo textil, pues ya no es lo que era, pues bueno. Yo también en ese momento era autónoma y tenía dos tiendas, o sea, al final pues era como dos hijos más que atender y dije, no, es que no es aquí donde quiero estar, o sea, no es aquí donde quiero estar. Entonces, pues eso, empecé, bueno, pues a poquito a poco, paulatinamente, dejar, desvincularme un poco de mi negocio y ahora ya estoy embarcadísima en esto. Entonces, de ahí también cambiar un poquito el nombre, pues porque, bueno, Corazón de Bland y Blu era como muy mío, ¿no? Era como muy una necesidad de, bueno, de lo que iba yo entendiendo que podía ayudar a otras personas, pues irlo como un poquito poniéndolo ahí. Te lo digo porque lo que veo es que te provoca tal transformación que al final, que yo creo que es lo que nos ha pasado a todos, decimos, esto no me lo puedo quedar yo, ¿no? Exactamente. Y esto lo tengo yo que dar a otras mamás que ahora además puedo entender por dónde van a pasar y encima le pones el nombre educar en tribu, ¿no? Que yo siempre digo además que qué importante es educar en tribu, sentirnos apoyadas y arropadas entre nosotras porque el proceso de la maternidad es algo que te transforma y para la que no te has preparado, ¿no? Porque sí que preparas la canastilla del bebé, sí que vas a las preparaciones al parto, pero lo que decimos, cuando ya tienen dos años o a veces antes, ¿no? Pero empezamos a ver que falta una conexión, ¿no? Empezamos a ver comportamientos porque es un poco como lo que llevamos en la mochila, ¿no? O sea, como adultos, si no tenemos una preparación, ¿no? Pues de gestión emocional, de inteligencia emocional, claro, vemos conducta, vemos actos, ¿no? Vemos como la puntita del iceberg, vemos los cinco minutos finales de la película y ahí estallamos pues porque ya sabes tú, neuronas espejo y ya ahí no sabemos, o sea, reaccionamos en vez de parar y pensar, ¿no? Entonces, claro, nos fijamos tanto en la conducta y nos quedamos tan ahí anclados que es muy difícil si no tienes una teoría y una práctica previa, ¿no? De, bueno, vale, si aquí no me tengo que fijar, ¿qué hago entonces? Porque, claro, muchas veces sí que es cierto que como madres primerizas nos llenan de noes la gente que tenemos cerca, la sociedad, el no, 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 pues porque no puede ser, porque te está tomando el pelo, el niño no te puede gritar, no te puede pegar, no, 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 no. Ya, claro, pero entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer? O sea, es como que de repente nos quitan todas las herramientas o se las, mejor dicho, se las quitamos, ¿no?, a los peques todas las herramientas, pero no tenemos otras porque, claro, no las recibimos tampoco. Entonces, ahí es donde viene la necesidad, ¿no?, de buscar otras opciones y otras maneras de entender, de comprender, de ponerte en el lugar del otro, de, bueno, de trabajar tu empatía adulta porque pedimos empatía a los niños que es que no puede ser y no la tenemos ni siquiera nosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues surge de ahí todo. Cris, porque imagino que toda esta formación que tú has adquirido te ha ayudado a conectar con tu hija, pero ¿qué es lo que más te ayuda a mantenerla? Porque yo digo muchas veces, vale, uno, muchos papás que me dicen ¿qué libro me recomiendas o qué? No sé qué, si haces una formación, haces un taller de un fin de semana y eso ya te garantiza que ya va... No, claro, al final todo esto, fíjate, o sea, es un proceso lento, 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 es que es cambiar todas tus bases, todos tus pilares, ¿no? O sea, es un poco mirar hacia atrás y, bueno, entender que lo que quieres es un cambio de vida, de filosofía. O sea, no quieres unos tips, unas herramientas, porque esto te puede valer hoy, pero claro, mañana ya no te va a valer y al final, como no es tanto un trabajo en la otra persona, es un trabajo en ti. Entonces yo, pues bueno, pues llevo mucho tiempo entendiéndome a mí, o sea, con este autoconocimiento pues muy brutal, ¿no? Muy bestia de decir, jo, ¿por qué tengo yo estas reacciones? ¿Por qué me ocurre esto? O sea, haciéndote tú a ti misma muchas preguntas y poquito a poco... ¿Tú dirías que ya has dejado de formarte, que ya lo sabes todo? No, 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 no. Yo digo que soy una... Vamos, mira, soy la eterna alumna de la mejor maestra que voy a poder tener en la vida y no sé si tendré más maestros, pero desde luego la que tengo ahora es mi hija y voy a ser eterna alumna y eterna aprendiz de todo, porque al final yo ahora estoy en la edad que está ella, pero después cuando llegue la adolescencia pues estaremos otra vez aprendiendo de la adolescencia, aunque yo la tenga ya aquí, pues porque me haya formado en ella, pero al final, ¿no? El pasar por ese aprendizaje y el... Bueno, es que yo ya te digo, gracias a ella estoy ahora donde estoy, me conozco como me conozco y me encanta que sea tan dinámica y tan espíritu libre porque si no quizás a lo mejor no estaría aquí. Pero yo sentía, ¿no? Un poco como esa culpa de joder, es que no lo estoy haciendo bien, por aquí no puede ser, ¿no? Con tres años, ¿cómo va a ser por aquí? Entonces, pues gracias a ella, de alguna manera, pues eso, estoy evolucionando día tras día al final. Así que... Y luego el nombre un poquito de educar en tribu, que es lo que me preguntabas antes, es un poco por dos cosas, por lo que tú has dicho de la necesidad, ¿no? La necesidad de tener tribu, porque al final, mira, yo vivo en un pueblito que al final hay muchas familias que no tienen aquí a los padres, ¿no? Pues a lo mejor, a ver, no es que estén muy lejos, pero bueno, están en otras ciudades, por circunstancias, es un pueblo de familias muy jóvenes, ¿no? Y bueno, esto en principio eran como segundas residencias, entonces no hay aquí generalmente muchos abuelos alrededor o muchos... Entonces, la necesidad de tribu primero para eso, ¿no? Para que a lo mejor esas familias puedan sostener y atender a los hijos y quitar un poco esa carga, esas cargas del día a día, o sea, esa tribu, esa red, ¿no? Que aunque no pueda estar físicamente, muchas veces el tener una red, pues ahora mismo virtual, por ejemplo, de poder, pues como nos pasa a nosotras, ¿no? Con la tribu que tenemos, la mía no es física, pero, Jolín, ahí puedes vomitar todo lo que te haya pasado y te entienden porque no hay juicio, no hay expectativas de tener que agradar a nadie, no son las amigas, la tribu no son las amigas, al final la tribu es mucho más. Eso es lo que te voy a preguntar. Desde que has sido madre, y sobre todo desde que te has formado, ¿has usado esa tribu? ¿En quién te has apoyado? ¿Quiénes son las personas? Totalmente, yo pues ya te digo, mira, a raíz de la formación que hicimos con Eli, había muchas, pero nos juntamos siete, que es que te puedo decir que somos, bueno, que no nos conocemos físicamente todavía por el dichoso virus este, pero es que hay una... es que es muy difícil de explicar porque realmente yo, mira, lo hablaba el otro día con mi hermana y me decía, pues tú estás flipada, pero ¿dónde estás? ¿Pero qué dices que te vas a ir de fin de semana con siete tías que no conoces de nada? Digo, que sí que las conozco, pero si las conozco mejor que a mucha gente que veo a diario, que vamos, que no, que no, que esto es... esto es red, o sea, es una red porque tú siempre va a haber alguna de las siete que somos, da igual las horas del día que necesitemos ahí mandar un audio y decirme, me cago en la mar, estoy hasta las narices del mundo, me bajo de la vida, que sabes que te van a dar una respuesta como súper asertiva, o sea, que no hay juicio, que no hay... pues yo que sé, a lo mejor con el grupo de amigas de toda la vida, pues dices ciertas cosas que dices, anda, venga, o sea, pero que... ¿no? Entonces, pues bueno, pues es ese saber que puedes contar lo que sea y que vas a recibir una comprensión, o sea, que puedes hablar de lo que quieras. Entonces, esa tribu es que es muy importante porque muchas veces la maternidad, de repente, en esta sociedad en la que estamos, es que se vive en soledad muchas de las cosas. Y bueno, es un poco... Claro, como dicen por aquí, incluso con culpa, ¿no? Porque... Con culpa, bueno. Yo debería, debería hacer las cosas de una manera... Pero mira lo que te digo, a mí esa culpa de la que os hablaba, ¿no? De que gracias a Martina, pues estoy ahora donde estoy y me ha permitido, pues bueno, conocerme mejor, es por esa culpa también. O sea, que a veces es como, venga, vamos a quitarnos la mochila de la culpa, sí, nos la quitamos, por supuesto, pero ¿qué hacemos con ella? Y digo, vamos a sentarnos con la culpa frente a frente y vamos a decir, vale, o sea, ¿qué me vienes a contar? Es como cuando las emociones, ¿no? Hay que transitarlas todas. Bueno, pues la culpa al final no es una emoción, pero es una sensación que también tenemos que atenderla. O sea, a lo mejor podemos resolverla por nuestro propio pie, ¿no? Y decir, bueno, vale, pues a ver, ¿por qué siento culpa? Vale, entonces, ¿qué necesito para dejar de sentirla, no? O sea, hacernos estas preguntas. Y si no, pues bueno, pedir ayuda. Pero también es necesario quitarme la mochila de la culpa, pero no dejarla ahí, porque entonces va a volver. O sea, entonces es como un parche. Tú sabes que... Pues yo invito a coger a la culpa, decirla, venga, va, invitarla a un café y decirla, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres de mí todos los días ahí con la culpa llamándome aquí a la espalda? Venga, cuéntame. Y desahogarte también y yo qué sé, escribir. Mira, yo escribo mucho, yo escribo mucho y me sirve un montón, ¿no? Para... Escribo cuando estoy bien y escribo también cuando estoy mal. Y me sirve. No, te estaba comentando, mira, por aquí, pero justo hace Mireia una pregunta que te iba a hacer yo. Mira, la voy a dejar por aquí para que la veas. ¿Y tu pareja te sigue con esa manera de educar? ¿Es lo peor que llevo, aunque sé que tengo que tener paciencia? Claro, a ver, el tema de la pareja es un... Sale siempre. A ver, yo tengo la suerte de que es verdad que a pesar de no estar en el mismo momento, porque esto es muy difícil, al final somos personas individuales y lo importante es un poco que el objetivo sea un poco el mismo. O sea, está claro que si uno va para Bilbao y otro va para Cádiz, pues no. Bueno, pero bueno, dentro de que vamos un poquito en línea sí que es cierto que, pues bueno, claro, yo estoy más adelantada y él va mucho más atrás y hay cosas que a lo mejor le cuestan más. Muchas veces pues se queda igual más en la conducta. Entonces es un poco, esto nos ha costado también mucho y nos sigue costando, que no es fácil, pero es un poco más que convencerle o porque yo al principio era de mira, lee este libro, mira pues esto y no, o sea, es que no me gusta. O sea, que no lo voy a leer porque es que no me gusta esto. Oye, tú léetelo tú, ¿no? Entonces es más que, bueno, hacer, hacer es como con el ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor si tú crees en lo que estás haciendo, hazlo y seguramente te seguirá porque poco a poco irá viendo estos resultados. La cosa es que se ven lentamente. Es verdad que, claro, si la pareja viene de ser muy conductista, ¿no? Muy autoritario, ¿qué pasa? Que un castigo es súper eficaz a corto plazo. Porque, claro, el adulto consigue lo que él quiere, pero no va de eso, ¿no? No va de conseguir lo que tú quieres. Va de conseguir llegar a un equilibrio, conseguir ver esas necesidades que está teniendo la persona que tienes enfrente, ¿no? Porque al final, si no, tampoco nos sentiríamos tan mal después de castigar, ¿no? O no tendríamos que volver a hacerlo, ¿no? O sea, si el castigo realmente fuera efectivo, ¿por qué seguimos castigando? Mira, a mí lo que más me gusta de estas formaciones que te transforman es porque se centran en uno mismo. Y esta conversación que tú has dicho de tener con la culpa, que me parece muy importante, ¿no? De me voy a sentar con la culpa y le voy a decir, a ver, culpa, ¿para qué apareces, no? Porque es muy habitual esto de que una madre diga, me voy con mis amigas y luego me siento culpable, ¿no? ¿Por qué me siento culpable? Porque si no, tengo la sensación de que doy una imagen de mí de mala persona, ¿no? Porque yo, si asumiera que tengo derecho a cuidarme y que salir con mis amigas es parte de estar bien y luego voy a atender a mejor a mis hijos, no sentiría culpa. Pero siento culpa porque pienso, no soy buena madre porque una buena madre se quedaría y no se iría. Entonces, para eso me está sirviendo la culpa. Y con la pareja me pasa un poco igual. Cada vez que estoy viendo lo que mi pareja hace mal, en realidad lo que estoy viendo es lo que yo antes, que yo quiero cambiar. O lo que todavía no consigues tú. Eso es algo que me parece. Al final es verdad que cuando reprochamos tanto al otro es totalmente lo que dices. Porque, bueno, pues es que somos, al final la vida es un espejo de lo que somos. Entonces, o bien porque no te lo permites, pues yo qué sé, imagínate que llegas a casa y tú ya estás pensando en el hacer, hacer, hacer y tu marido está en el sofá. Pues tranquilamente, descansando un ratito, toma lo que sea. Y tú ya te viene el pensamiento. En vez de, ¿no? Ya te viene y ya lo tienes que soltar. Fíjate, y no se lo dices a él, pero ya estás tú. Claro, es que fíjate con todo lo que hay que hacer y el otro aquí. Es que, ala, venga, aquí está. O sea, entonces ya te estás ahí con el run run cuando realmente, o sea, a lo mejor es lo que tú no te permites. Que tú también quisieras a lo mejor estar ese ratito, oye, y luego llegar a acuerdos. Claro, las cosas hay que hacerlas entre todos y vale, pero, ¿por qué no? A lo mejor le preguntas, ¿no? Oye, mira, que tenemos que hacer, ¿no? O, ¿qué había que hacer hoy? O, ah, mira, pues. Recuerdo un día una conversación con una mamá que decía, ya me gustaría a mí, es que estás sentada en el sofá y no hace nada. Digo, siéntate tú. Sí, claro, voy a sentar. Siéntate. Es que si me siento no se hace nada. Vale, siéntate y no hagas nada. Pues, ¿cómo me siente? ¿Cómo me sientes? Y al final me dice, no, es que no puedo. Es que no, claro, no puedes, porque necesitas mostrar que vales haciendo. Porque sientes que si dejas de hacer, vales menos. Y eso tiene mucho que ver con esa mochila que cargamos cada uno, con ese lugar que buscamos. Y ojo, porque esto tiene mucho que ver con nuestros hijos y cómo los estamos educando. Totalmente. Cuando digo, tengo una hija muy obediente, que le digo, haz la cama y va y la hace. Y a lo mejor no quiere y me dice, vale, mamá. Y nos encanta, porque es una niña muy llevadera. Pero nos estamos dando cuenta que está formando su personalidad. Claro, y yo siempre digo, ahora piensa diez años más adelante. Cuando tú ya no seas la adulta de referencia. Cuando las personas de referencia sean sus iguales, su grupo de amigos. Y ya no le pidan hacer una cama. Le pidan beberse otros cuatro o cinco chupitos. Claro, también vamos a querer esa obediencia. Es que cuando lo ves así, dices, wow, exagerada, por favor. No, pero es que a veces... El problema es que nos hacemos preguntas equivocadas. Porque entonces decimos, bueno, ¿y entonces cómo le hago entender qué tiene que hacer su cama? Entonces, ¿cómo le hago...? Que es lo mismo que nos pasa con la pareja. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué hago si mi pareja castiga y yo no castigo? ¿No? Entonces, ¿qué haría yo con un niño que no hace lo que yo quiero que haga? Y es que es lo mismo. Por eso cuando hablamos, en este caso, yo no sé la certificación de Ivonne Laborda, pero en disciplina positiva tenemos disciplina positiva de familia, tenemos de infancia, tenemos de pareja y tenemos de organizaciones. Porque al final es una filosofía de vida. Es eso. Es que, exactamente, al final es, bueno, pues la importancia de la comunicación, la importancia de la escucha, de que la otra persona se sienta escuchado, ¿no? De, como decís también en disciplina positiva, de dar opciones, porque a lo mejor no quiere hacer la cama ahora, pero eso no significa que no la vaya a hacer. A lo mejor, y luego también el ver las necesidades y, claro, las edades, ¿no? Un poco, pero a lo mejor lo que es una necesidad de orden para nosotros, pues para un niño de cuatro años no tiene esa misma necesidad. Dice por aquí Beatriz que esta tarde se va a sentar en el sofá. Esta tarde va a haber huelga. Esta tarde nos sentamos en el sofá, eso. La vamos a liar, vamos a hacer la reivindicación, nos vamos a sentar en el sofá. Es que venimos de una cultura del hacer. O sea, ¿qué veíamos? ¿Qué hacían nuestras madres? Es lo que, al final, mi madre, hoy es el día que me dice, jo hija, es que te admiro, porque yo de la casa, la verdad es que hago lo justo y no me molesta y no, pues porque quiero disfrutar de lo que tengo ahora, porque cinco años solamente los va a tener un año en la vida. Y estos son mantras que yo me voy diciendo poco a poco y cuando estoy también pues muy desconectada y muy enfadada y que me preguntabas antes, jo, ¿cómo vuelves otra vez a esa conexión? Pues es que uno de los mantras es estos, ¿no? De, jo, la veo, mirarla realmente con ese amor incondicional y con esa mirada de decir, madre mía, si cinco años solamente los va a tener un año en la vida. ¿Qué quiero que recuerde, por ejemplo, cuando crezca mi hija? ¿Qué recuerdos quiero dejar en ella? ¿Qué quiero que recuerde? Pues eso es otra de las cosas que, guau, que a mí ese ejercicio de disciplina positiva me hizo un clic que, vamos, que acabé llorando porque digo, joder, es que es verdad, es que estamos tan, tan, tan en... Por un lado es que quieres que recuerden tus hijos, que a lo mejor quizás son pequeños y no se van a acordar, pero ¿cómo te quieres recordar tú a ti misma? ¿Cómo quieres, cuando pasen los años, decir, estaba estresada, no llegaba tiempo a nada, estaba continuamente... ¿Y cómo quiero que sean los padres de mis nietos, por ejemplo? Que es mi hija ahora mismo. O sea, ¿cómo quiero que sean los padres de mis nietos? Claro. Pues, ¿no? Sí, mira, huelga de lavadora, huelga de... Claro, mira, yo también lloré con ese ejercicio. Es que pensamos muchas veces y no nos damos cuenta que para que alguien coja una responsabilidad tú la tienes que soltar. Y no lo hacemos. Y nos damos... Ay, Rocío, está por aquí. Sí, hago un paréntesis. ¡Felicidades, Rocío, que hoy es su cumple! ¡Ay! Sí, muau. A de comadreo, Rocío de comadreo, que estuvo aquí en un café precioso. Sí. Y mirando los cafés de la mañana. O sea, que está de cumple, qué bien, qué bien. ¿Ves? El día se vive de otra manera. Cuando uno está también de cumple, y yo lo digo muchas veces, cuando estamos con esa desconexión con los niños, digo, imaginaos que fue vuestro día de cumpleaños. ¿Estáis con otra euforia? Con otro... Y parece que todo lo... Mira, yuju, dice, ¿no? Dice, ¿aconsejas algún curso para mamás que empezamos o que nos gustaría empezar en esto? ¿Tienes alguno, Cris? Yo tengo, pero... Yo ahora mismo estoy en pleno, pues eso, ¿no? O sea, organizando un poquito formaciones que me gustaría empezar a hacer, algún tallercito, asesorías, ¿no? Pues para mamás y demás. Entonces, estoy un poco como organizando todo, terminando y finalizando formaciones también, aunque también tengo que ponerme un... Ya, o sea, ya, eso es. Que está claro que seguiremos formándonos, pero claro, en algún momento también tenemos que empezar, ¿no? Y bueno, pues sí, poquito a poco ya os iré informando. Yo sí que os aconsejo... Que sigan tu cuenta, que irás poniendo por ahí. Eso es, sí, porque también, pues bueno, tengo un proyecto, pues bueno, en unos meses también poner una página web y ya ponerlo todo así más chulo y más bonito. Entonces, sí, sí, pero vamos, la idea es esto, ¿no? Poder hacer alguna formación chula. Me gusta mucho, a pesar de hacerlo online, pues que sea también como en vivo, ¿no? Estar yo... Yo te animo, mira, Cris, yo te animo a que la hagas online, porque yo antes, claro, las hacía presenciales y mira, tengo aquí a Beatriz, que ha estado conmigo y bueno, y seguimos estando, porque cuando hacemos los talleres, que los hago online, luego hago un grupo, no te lo digo por si te da ideas, un grupo de apoyo de WhatsApp, con lo cual los papás siempre siguen en comunicación y es maravilloso, ¿no te haces una idea de cómo crecen, cómo se transforman? Es que eso es lo importante, el que haya... Eso es. Y yo justo ahora, en mayo, para esta mamá que preguntaba, empieza un taller, yo los organizo en seis sesiones y son como sesiones temáticas, son independientes, pero que sí que están interrelacionados, porque además vamos viendo semana a semana cómo va esa evolución, ¿no? Y entonces, yo tenía una reticencia con el online, porque dices, Jolín, se pierde mucho de la presencialidad, pero me doy cuenta que es tanto lo que se gana y es tanto lo que aporta, y sobre todo porque nos sentimos muy solas como madres, ¿no? Fíjate, tú me dices, tengo de maestra Martina, yo tengo de maestro, tengo tres hijos, y además tengo uno que es un tutor, como digo yo, porque por él llegué aquí, porque, claro, siempre tenemos los maestros y luego el tutor del grupo. Bueno, pero además tengo el tutor y es el que va marcando la batuta y es el que me vuelve a decir otra vez, venga, siguen esto, siguen esto, siguen esto. Con lo cual, efectivamente, aprendemos de nuestros niños y con nuestros niños, pero esa formación, el que te abran los ojos, que te guíen, no sentirte sola, es fundamental. Es un poco eso, es que una persona que te lleve de la mano, ¿no? O sea, porque al final yo siempre digo, bueno, ahora sí que estamos con alguna mamá, pues también estoy, pues bueno, un poquito como, pues eso, ¿no? Empetico mi té, si quiere alguna que me contacte por el mensajito de aquí de Instagram, pero vamos, ya te digo que todavía no está lanzado al 100% todo, pero sí que estoy haciendo algún trabajo y es verdad que yo siempre le digo, a ver, yo no os voy a dar respuesta a nada, porque al final, si es que ya lo tenemos todo dentro realmente, pero lo bonito de que tengas a una persona, pues eso, que te pueda acompañar en el proceso y sobre todo que te haga todas las preguntas. O sea, yo voy a hacer muchas preguntas, no voy a dar respuesta, pero te voy a dar muchas preguntas, pues para llevarte un poquito a la reflexión y al ver que realmente cuando nos fijamos en el sentir, ¿no?, de nuestros niños, en qué necesitan y qué sienten, es que ya hay un montón de cosas que se resuelven, simplemente haciendo esas dos preguntas. Las respuestas es que las tenemos todos y además yo lo digo siempre en las formaciones, es que cada niño es único y aquí tengo yo a Laurilla, a Laura, que dice yo también tengo un tutor, porque cada uno tenemos un hijo que es el que nos ha puesto como reto la vida, porque uno piensa, esto va a ser así, va a ser un camino de rosas, pero a mí lo que más me gusta es cuando están ayudando a otros papás y les dices, pero ¿y tú? Es que para otros es más fácil, pero es que yo no... y poco a poco con ese trabajo que se va haciendo uno se acuerda y lo bonito es cuando dice, ay, recuerdo que no sé quién dijo que haría esto, voy a probar. Sí. Y pruebas y te funciona, pero sobre todo, por lo que decíamos antes, porque te sientes bien contigo misma, por eso vuelvo a lo de la pareja. Yo sé que hace un mundo que la pareja te acompañe y vaya caminando a la par, pero si no lo hace, no es el 100%, no es la parte importante, o sea, piensa que sois un... Lo importante es lo que hace una persona, o sea, y que lo haga realmente porque está en ese momento y está en ese lugar, porque al final, pues eso, yo creo que cada uno tenemos también nuestro momento y no hay que forzar nada, o sea, bueno, puedes empezar poquito a poco, puedes empezar, pues eso, cada uno empieza, pues a lo mejor uno empieza leyendo un libro y ahí ya le empieza a hacer clics, otro con una formación, otro pues con una lectura de... Claro, que hay veces, como decía yo esta mañana cuando he empezado, que es que lo ves todo negro, ¿no? Y te estás enfocando en eso, estás diciendo, es que no lo aguanto, es que siempre mete la pata, es que cuando ya teníamos esto ganado, de repente otra vez vuelve a hablarle mal a los niños, es que lo que yo hago... Que esto pasa mucho también, ¿verdad? Los retrocesos, que parece como que cuando te metes a esto, te metes con tanta ilusión, cuando hacen... Bueno, yo me paso con el taller, es como, ¡buah! Ya lo sé todo, ya lo tengo todo súper claro, mañana mismo me pongo a ello. Y claro, y ves que, a ver, que es que no hay varita mágica, que es que, pues eso, que es que es un proceso, es a largo plazo, aunque a corto plazo también vas viendo poquitas cosas, porque es verdad que vas viendo poquitas cosas, pero porque tú estás bien. Y cuando tú estás bien... La clave es enfocarte en ti, independientemente, porque incluso, yo lo digo muchas veces, o sea, los niños son personas, y aunque tú lo hagas perfecto, puede ser que tu hijo no salga perfecto, sabiendo que no existe la perfección. Exacto, y qué malo sería hacerlo perfecto. Eso es, tienes que sentirte bien con lo que tú hagas. Entonces, si tú al final del día dices, pues yo me siento orgullosa, aunque la respuesta de mi hijo no lo sea, ¿no? Imagínate, yo le he hablado bien y mi hijo de repente ha tirado un, yo qué sé, un libro contra una estantería. Bueno, es mi hijo el que no ha sabido gestionar su ira, pero yo he gestionado mi ira. Eso es con lo que yo me tengo que... Y el niño ahí ya se lleva un aprendizaje también, porque bueno, pues poquito a poco. Y luego también el que si no te sientes bien cuando acaba el día, que tampoco pasa nada. Es decir, que se puede, jolín, dar una disculpa. Mirad, chicos, lo siento, es que he tenido un día fatal, mi enfado no es vuestro, es mío, y ya está, ¿no? O sea, es decir, que también a veces no nos sentimos bien y nos vuelve otra vez a venir la culpa. Bueno, pues si no nos sentimos bien, damos una disculpa y ya está. Oye, chicos, perdonad, que es que he tenido un día fatal. Y fíjate, y preguntan por aquí, y lo tengo que aclarar, que muchas veces nos obsesionamos con es que yo lo hago de una manera, mi marido lo hace de otra, pensamos que la mía es la buena y la de él es la mala. Y eso no es así tampoco. O sea, muchas veces queremos que nuestra pareja empiece a educar como nosotros. Bueno, prueba tú a educar como él quiere. Y dices, no, 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 no. Pues si tú tienes esa seguridad, ¿por qué no le permites a él también que se equivoque? Y los niños en realidad están aprendiendo todo el tiempo y no les volvemos locos. Al revés. Lo que aprenden es cómo quieren ser tratados. Y yo, mis hijos, nos pasa muchas veces cuando yo les hablo mal, me dicen, mamá, no me gusta cómo me estás hablando, ¿no? O si es su padre el que les dice, esto es una amenaza y a mí no me gusta que me amenaces. Están aprendiendo. Entonces, no nos quedemos con él. Es como cuando dices, es que en el cole les castigan y yo no. O es que los abuelos les dan chuches y yo no. No nos tenemos que agobiar por eso. No importa. Es todo lo que metas, eso que se llevan. Es decir, claro, y el mundo también a lo mejor se encuentra en circunstancias pues muy desagradables y no por eso vamos a estar en casa ofreciéndoles experiencias desagradables. Todo lo contrario. Para que luego cuando salgan se puedan identificar con lo que realmente han recibido en casa, ¿no? Y eso. Y al final, pues bueno, el tema de la pareja es eso, encontrar un poquitín el equilibrio y con tus actos, si tú lo haces y realmente estás convencida, pues al final yo pienso que la otra persona pues poquito a poco te irá sirviendo, pero sin forzar, porque es que si fuerzas al final, pues cuando forzamos es que lo que conseguimos es que se aleje la persona. A veces, fíjate Cris, el truco es aplicar en este caso disciplina positiva o educación respetuosa consciente con la pareja. que eso es un máster, ahí sí que tienes que hacer un máster, yo por lo menos... Es que es con todo el mundo, ¿verdad? O sea, es como la comunicación no violenta, que estoy enganchadísima, ahora estoy con el libro de Marshall Rosenberg ahí a tope subrayándolo y es que al final la comunicación no violenta no es para nadie, es para ti y para el mundo. Es decir, ¿cómo quieres comunicarte con la gente que te rodea? No sé, al final vamos eso como con mucha agresividad dentro y nos lo tomamos todo como para nosotros. Bueno, yo el otro día mía una anécdota, a Martina la habían insultado y yo dije, mira cariño, el insulto es como un regalo y cuando a ti te dan un regalo tú puedes decir si lo quieres o no lo quieres. Vale, y te puedes sentir mal y está, vamos, es muy legítimo, ¿no? Cómo te sientas, pero decide no cogerlo, decide no cogerlo y poquito a poco seguro que ya no te sientes tan mal por ese insulto, o sea, el insulto, fíjate, el niño que te ha dado ese insulto, qué mal lo estará pasando para necesitar insultarte, que es un amigo tuyo al final. Entonces, bueno, pues ya está, nos podemos alejar, nos podemos, pero no lo cojamos porque no es para ti, si tú no lo quieres no es para ti y entonces a veces cuando ella me insulta, y a lo mejor ve que me enfadaba o que me enfado o que no me gusta, pues claro, y le digo, mira cariño, yo no me enfado, o sea, a mí ese insulto no me hace daño porque yo no quiero que a ella le hagan daño los insultos, a mí el insulto no me hace daño, lo que me da pena y es que tenga la necesidad de decirlo porque, Jolines, pudiendo usar otras palabras, pues me da mucha pena que tengas que usar estas palabras, piedra, me da pena que salgan de tu boca, entonces, Jolines, si te puedo ayudar a decirlo de otra forma. Les digo a los míos, sobre todo, ahora lo uso con el pequeño, con los mayores y anotantes, pero yo les contaba esto del regalo y les decía que el regalo, mientras tú no lo aceptes, es del otro, ¿no? Es del otro. Los insultos son como los regalos, mientras tú no lo cojas, el insulto lo tiene el otro. Es del otro. Yo recuerdo cuando mi hijo se enfadaba el chiquitín y me decía eres tanta mamá y yo le decía uy, ese regalo no lo quiero, ese te lo quedas tú, no, no, yo no, porque claro, se ponía en la piel de o sea, que el tonto soy yo, me he quedado con el regalo, ¿no? Y es una manera también un poquito, como dices tú, cuando son pequeñitos de ver cómo son las cosas, ¿no? Verlas un poquito más rápidas. Y de empezar a trabajar un poquito la empatía a su nivel, ¿no? Pero entender que cuando una persona se enfada contigo realmente es su enfado. O sea, bueno, pues mira, cuando estés un poco mejor si quieres lo volvemos a hablar porque al final somos amigos, pero que es que no quiero ese insulto y entonces te alejas que al final pues trabajar también todo esto de agresiones entre iguales, conflictos entre iguales, todas estas cosas que es muy difícil también y hay mucho problema, las familias ahí o con hermanos, ¿no? Con hermanos, en el cole también porque al final con hermanos es muy difícil de gestionar pero como que estás tú, ¿no? Pero claro, en el cole también a mí me preguntan muchas veces que jolines, es que claro, en el cole no estoy y claro, y siempre al final le pegan al mío o al revés, es el mío el que pega y claro, no sé cómo gestionar esto porque en el cole les castigan, bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? y al final, pues es que esto es un trabajo muy lento. Yo ayer subía un post precisamente un poco hablando de esto y esto se ve mucho en la adolescencia, cuando son chiquititos los podemos tener un poquito contenidos, ¿no? Pero cuando empiezan a ir al cole, como aquí, yo no estoy, le pegan y es que, como dice Dreykus, no podemos proteger a nuestros hijos de la vida, tenemos que prepararlos y ese es el trabajo fundamental que tenemos que hacer, que sepan cómo reaccionar ante determinadas situaciones, esto por ejemplo los cuentos de Ana Morato que a mí me encantan. Bueno, me encantan. Con el escudo del paraguas, de cómo hacer que no manches en tu corazón, cómo protegerte con ese escudo. Al final, cómo poner límites, ¿no? Exacto. Cómo te pones también tú los límites como adulto. Yo cuando me va a pegar, yo no es que le limite a ella y le diga, no se pega, no, no, el límite es al revés, es que yo no voy a permitir que nadie me pegue. Entonces, es un límite mío que me pongo a mí porque yo me quiero, me respeto y no voy a permitir que nadie me pegue, ¿no? Entonces, en casa pues nos tratamos bien, entonces tampoco usamos el no, o no se pega, no se toque, no, no, es que yo no voy a permitir que me peguen. Entonces, si quieres te ayudo, lo hacemos de otra forma, pegamos a un cojín, salimos aquí a correr por el monte y a pegar cuatro gritos, pero a veces cuesta, claro que cuesta y yo la cago a diario muchas veces porque, porque no somos perfectas ni lo vamos a hacer nunca, porque fíjate, si no también, que, ojolín, que listón tan alto, ¿no? Para nuestros hijos, ay, nunca seré como mi madre, no, no, tu madre la caga todos los días. la imagen que damos a los niños también y equivocarse y el error es necesario porque gracias al error aprendemos, entonces son oportunidades para precisamente irnos preparando para otras situaciones que nos puedan, que nos puedan venir, ¿no? El otro día hablaban eso, precisamente, imagínate que tu hijo te contesta y le pegas un tortazo, pues cuando sea más mayor, ¿qué va a hacer? Pegarle un tortazo a su compañero de trabajo porque no le gusta lo que le ha dicho. Claro. Son maneras de aprender a relacionarse y a la primera persona que tiene delante es a los padres, son sus personas de referencia, o sea que... Bueno, Cris, cuéntame... Bueno, qué café más guay, Diana. Cuéntame cómo va en la semana, ¿qué planes tienes? Pues bien, muy bien, la semana nada, pues eso, con mucho estudio, que estamos ahora también en plena adolescencia, así que sé que estás tú también ahí con una formación para adolescentes, o sea, que sea adolescentes en la sala, Diana, ahí tiene... Que pase con el programa. Que estás formándote también en adolescencia, Cris. Es que el máster de Ivonne es... Pues va... Vamos a ver, son como grandes módulos, ¿no? Y en cada bloque, digamos, está el bloque de infancia, el bloque de niñez y el bloque de adolescencia y luego el último bloque es emprendimiento. Entonces, sí, es un poco pasar por todo, por todo, ¿no? Y me gusta mucho porque la adolescencia dice que es el segundo nacimiento y es verdad porque al final... La segunda oportunidad que tenemos los padres, por eso no desistáis, o sea, hay que hacer las cosas bien cuando son pequeños, pero no desistáis. Nunca es tarde, nunca es tarde de tener, pues eso, de generar esa intimidad, ¿no? Emocional y esa... Luego yo, ahora me cuentas, pero yo, mira, me quedo con la idea de que por eso es la idea de estos cafés de pensar en nosotras, ¿vale? Porque estamos continuamente con... Y los niños y la pareja, no sé qué, en nosotras. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Y cuando veas que se te está borrando la sonrisa de la cara, di, voy a parar. Voy a parar y voy a hacer algo que me guste, pues un café, me pongo una canción, me doy un baño... Esa es la clave. No sé. Si tú estás bien, te vas a comportar bien y al final esto se contagia, ¿no? Esto es como... Pues eso, vamos... Si tú estás con luz, al final el resto solamente tiene que dar al interruptor que ya se ilumina todo de luz. Ahora, como tú estés apagada sin luz y no funciona y ya pueden dar mucho al interruptor que no llega a la luz por ningún sitio. No llega a la energía. Esto lo decía Víctor Cúpers en una conversación que me gustó mucho. Hablaba de la vela y la llama. No sé, es que no me acuerdo muy bien cómo era. Hablaba de la motivación, ¿no? Como que la motivación es la vela pero lo importante es la actitud que es la... No, al revés. La motivación es la llama y la actitud es la vela. Entonces, al final lo importante es la vela. La que eres tú. La actitud. No es la llama sino que eres tú. Entonces, eso es lo que tienes que cuidar. Cuidarte tú para poder cuidar. Y cuidarte es nada, es eso, que no hace falta irse a un spa. Cuidarse puede ser estar 10 minutos con los ojos cerrados. Pero irte con 7 amigas es un buen autocuidado. O sea que no... Eso y además, fija, has dicho el número 7 que es nuestra tribu con lo cual, eso vamos, en cuanto nos dejen, allí que nos vamos. Pues nada, me alegro. Pues un placer, Diana. y nada, seguís a Cris en Educar en Tribu. Muchas gracias por invitarte a tu rinconcito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, que vaya muy bien la semana. Gracias a todos. Chao.